Pero per rompizar un cuor, yo no he encontrado ya sola sola Yo contigo que te da mi valora Mi niño cantaba por tu sol Marina, 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 si volvió que un beso escondar Marina, 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 si volvió que un beso escondar Mi niño cantaba por tu sol No, 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 no Mi niño cantaba por tu sol No, 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 no Mi niño cantaba por tu sol